Hola, hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo aquí en Wimper Games de Red Dead Redemption 2 Seguimos avanzando en esta maravillosa historia, estamos en la noche hermosa noche y hermosa toma miren, con Arthur Morgan porque tenemos una misión con José ¿Recuerdan a José? ¿Sí? El que nos llevó a cazar Bueno, vamos con él a una misión donde nos va a desbloquear una posibilidad de hacer dinero donde vamos a poder ya vender objetos y vender carrosas o carruajes que nosotros robemos Así que vamos a llegar acá para poder hacer una misión que nos va a aperturar o nos va a dar la opción de comenzar esto Se me volvió loco el caballo 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 Ok, te diré lo que Arthur El Bob Crawford y su chico just bought a beautiful stolen stagecoach from upstate It's in their barn Now, you go get that And then we can work together Who's el Bob Crawford? An acquaintance of mine So you want us to take out your competition? Well, he's not just an acquaintance, but a cousin By marriage I also want to see if your boy's got what it takes Now, you survived that Where is he? Well, he's in a farmhouse just northwest of here called Carmody Dell That's just up the train tracks as you're heading up towards Fort Wallace There's also some money in that house, but that's your business, not mine But don't kill nobody Folks know we ain't intimate no more, and they'll know it was me But you're fine with us robbing your cousin By marriage And yes, I love it You heard the man, let's go rob his cousin By marriage Really? Really Lead the way He said the place is just northwest of here Me? The other one who's been out gallivanting around here That's what you call it Clearly you've recovered from your bear encounter Could have played that better, couldn't you? Thought you wanted me here to show some strong arm That's usually how it goes Yes, but you know how this works Come on, Jose That fella's a joke And that's why he's perfect He won't cause us any problems A safe spot to fence wagons and coaches That's easy money for us I guess you're right Come on, it's not like he's asking us to rob a bank If the two of us can't steal the stagecoach from Seamus' old crooked cousin by marriage We should hang up our hats now How you feelin' about things now? What things? This place The gang Been here a few weeks now Good, I think Better I figured more folks would have cut and run on us Given everything that happened Like Dutch always says A lone wolf don't last long out on the plains He does like to trot that one out People see that Especially when they get a few years on them Even someone like Micah There's a couple of folks I wish had cut and run Hey, let's keep it down now We must be close That must be the place up ahead We should go on foot from here Let's see what we're dealing with Come on There's the house I see the barn in the back Stagecoach has to be in there Okay, let's take a quick look at the Police You see anyone? Nope Okay I reckon we could do it now Sneak in, I'll get the coach You can try the house Or wait until morning When I'll head over Distract them by putting on a little show While you sneak into the house Find what you can And then get the stagecoach What do you think? Let's do it now Alright I reckon we're ready Let's go Maybe take a peek through the windows before you go in Make sure it's all quiet We're ready to go in the middle of the house And see if we can rob something In the house This is That's why we don't know In the house Evidently Like I said As 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 we're going to go on the story We're going to go on the way to act Of Arthur Although when there are missions that we touch We touch Here we look at No there's nobody In the room Me refiero A that Ahorita Somos un poco Despiadados Por allí Nos piden ayuda Y no le hacemos caso Pero poco a poco Vamos a ir generando Esa redención De la que nos habla El propio juego Y que nos va a llevar El propio juego ¿No? Aquí Ah bueno Ahí están unas piernas Hay alguien en la cama El dueño de la casa Está acostado Durbiendo en el cuarto Que está allí A ver si nosotros Entonces por acá Y no hay nada Ni ventanas Ni nada Y vamos a dar la vuelta Entonces para ingresar A la casa Y poder entonces Saquearla Robar algunas cosas Esperando a José Que salga con Con la carroza ¿No? Así que sigilosamente Vamos a entrar Uff Que angustia Esto de entrar a una casa No lo hagan Vamos a entrar Con cuidado Uff mira Dejan la puerta abierta Y dice que roba la casa Con objetos de valor A 45 dólares Bueno 45 dólares No son malos Buscamos en este cofre A ver que conseguimos Cogemos Sujeta billetes Un collar de perlas Bien 11 dólares allí No hay más nada Vamos a ver Si agarramos estas botellas Que deben tener algún valor Estas por acá Haciendo silencio Un bourbon de Kentucky Entonces Bebida No, no puedo agarrar Porque tengo ya muchas Igual que acá Porque no las he consumido En la Examinar Estampilla de cigarritos Bien Una estampilla Esto me da A mi Estos son coleccionables Que vamos tomando A medida que vamos avanzando En el juego Cuidado Que ahí está el cuarto Del tipo No quiero despertarlo Para acá A ver si tenemos que subir La escalera Ah, que hay más Manzana Bien Comida es buena Esta es para el caballo Para nosotros mismos también Pero el caballo también se la come Mira, aquí está una zanahoria Zanahoria Bien, acá Y Ya no hay más nada Vas a ver La chimenea Uy, el tipo está roncando Escucharon Uy, en la chimenea hay algo En la chimenea hay algo Bien Muy bien 150 dólares Vámonos Muy bien, José Hicimos Tenía la faja de dólares allí guardados Así que nos vamos con cuidadito No creo que sea tan fácil salir de acá Algún disparo nos va a hacer el tipo Que se va a dar cuenta Así que vamos a estar pendientes Aquí viene José Uy, miren Hermosos caballos Me monto Me monto Lo manejo Vamos Así que bueno Llevamos la diligencia Al rancho Rancho Esmeral A ver si el tipo sale Y se da cuenta No, no se da cuenta Miren lo bonito que es Esta diligencia Vamos a estar robando bastante Para hacer dinero Vamos a ver Cuándo nos pagan Por cada carroza Que llevemos para allá El caballo Bueno Lo chiflamos Para que se nos pegue atrás ¿No? Tiene que pegarse atrás El caballo Y bueno Una misión De noche Aunque nos daba la opción Ustedes vieron anteriormente Que nos daban la opción Si podíamos hacerla mañana Al otro día Pero yo dije que no Vamos a hacerlo de una vez Que vamos a estar esperando Que nos daba la opción Que nos daba la opción Que nos daba la opción Haciendo a la opción Ok, aquí estamos. Pueba el coche en el barrio ahí. Hola, Seamus. Nos conocimos tus amigos. ¿Cómo fue? Bien, buenos personas. Puedes entrar aquí, rápido. Perfecto. Buen trabajo, Hosea. Fue principalmente Arthur. Como dije, claro, pero competente. Aquí. Gracias. Si encuentro cualquier otro coche que necesitan vender, veré lo que puedo ofrecerles para ellos. Pero discreta, ya sabes. Claro. Adiós, señores. Estoy volviendo a la casa, creo. ¿Tienes venir? Ah, me encuentro con vos luego. Bueno, misión cumplida. Mira, nos quedaron 150 para... No, 75 para nosotros y 150 para la banda. Es algo. Es algo. Así que bueno, ya podemos... Ya desbloqueamos esta opción. Tomamos carrozas, robamos carrozas y la podemos vender acá, igual que otras prendas. Señoras y señores, me despido de este nuevo episodio de Red Dead Redemption 2. Los espero en uno más de esta gran serie, de esta gran historia. Hasta luego y chau chau.